La autopista Pepe Castro por fin será una realidad después de casi cuatro décadas. El proyecto que acortará distancia entre Valledupar y La Paz fue aprobado por el Gobierno Nacional. La directora regional de Invías, Ona Zuleta Araujo, confirmó que fueron aprobados 28 proyectos para el país, incluido la mega obra que será de doble calzada. En total fueron 66 mil millones por parte del Gobierno Nacional, donde también salió beneficiado el tramo Cuatro Vientos-Codasi con una inversión de 60 mil millones, inversión total de 126 mil millones para el Departamento del Cesar. El proceso contractual inicia a partir de septiembre de 2020 con la presentación de los prepliegos. En diciembre se definirá el contratista y a partir del 1 de enero de 2021 se da la orden de inicio y ejecución de la obra. También se ejecutará la glorieta Universidad Nacional de Colombia. Como impacto social, se prevé que se generen más de 900 empleos de manera directa e indirecta con la contratación de profesionales, técnicos, tecnólogos y mano de obra no calificada con personal del Departamento del Cesar. Además, se mejorará la movilidad, rápido acceso a la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, zonas peatonales, recreo deportivas, culturales, mayores estrategias ambientales para la conservación del río Cesar.